Hola a todos, tratando algo diferente, espero que les gusten, ya les va. Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios ¿Para qué me compares? Hoy, como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde No vuelvas a mi lado Porque ya lo quiero más Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Hagan like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo Adiós